Experiencia de aprendizaje. Mi familia es única. Conozco más de mi familia. ¿Qué aprendizajes queremos promover? Que las niñas y los niños conozcan más sobre la vida de algún familiar. Para ello se plantearán preguntas y registrarán sus respuestas. Asimismo que identifique ciertas relaciones de parentesco con ella o él a partir de la información recogida. Niñas y niños, hoy conocerán más sobre su familia a través de entrevistas a sus familiares. Laura quiere compartir su línea de tiempo contándonos todo lo que ha descubierto acerca de su familia hasta este momento. Pero ella tiene una inquietud sobre una foto que le llamó la atención y le pregunta a su mamá. ¿Y quién es la otra bebé? Su mamá le responde. Ella es Camila, tu prima, la hija de tu tía Consuelo. Antes vivíamos juntas, pero a su papá le propusieron un trabajo en la selva, en Iquitos, y tuvieron que mudarse. Su mamá le propone hacer una videollamada a su prima para que puedan recordar y compartir algunos momentos juntas. Y le dice, ¿qué te gustaría saber de ella? Laura se queda pensando y quiere preguntarle también, ¿qué es lo que le gusta hacer? La mamá avisa por mensaje a la tía Consuelo para el gran encuentro a través de una videollamada. Hola Consuelo, te escribo porque Laura quiere conversar con Camila y le dije que podíamos hacer una videollamada. Hola Rosa, me parece muy buena idea para que las chicas puedan conversar y recordar momentos que han pasado juntas. Las niñas se saludan muy emocionadas y Laura le dice que tiene algunas preguntitas para realizarle. ¿Qué te gusta hacer? ¿Dónde y con quiénes vives? ¿Cómo se llaman tus abuelos? Fue una tarde agradable para ellas porque pudieron compartir un lindo momento. Mamá le pregunta a Laura, ¿qué te pareció la videollamada? Luego le propone organizar las respuestas escuchadas que le hizo a su prima en un cuadro u organizador gráfico. Laura le comenta a su mamá que Camila le dijo que sus abuelos se llaman igual que los de ella y que ellas tienen la misma edad. Su mamá le dice que son los mismos abuelos porque la mamá de Camila y ella son hermanas. Niños y niñas, ha llegado el momento en que tú realices tu propia entrevista y puedas hacer tu cuadro organizador para que puedan registrar sus respuestas. Recuerda que es de acuerdo al nivel de escritura o puedes dictarle al adulto que te acompaña. Finalmente, ubícalo junto con las otras producciones que has realizado durante la experiencia y compartan con la familia. Lo importante de una familia no es estar juntos, sino estar unidos. Recuerden que debemos seguir cuidándonos, a lavarnos las manos por 20 segundos con agua y jabón y si vamos a salir, no olviden usar su mascarilla. Hasta la próxima niñas y niños. Cuídense mucho y un fuerte abrazo a la distancia. Familias, familias son todas diferentes, únicas, hermosas y llenas de color. Hay familias, hay familias, hay familias pequeñas, hay familias de a dos. Pero todas las familias se quieren y protegen, en todas las familias existe el amor. Familias, familias, son todas diferentes, únicas, hermosas y llenas de color. Con mi familia bailo, nosotros cantamos y juntos celebramos, en mi familia me siento bien. Familias, familias, son todas diferentes, únicas, hermosas y llenas de color.